Bueno, vamos a hablar justamente de este tema porque estamos en presencia de la ministra Mónica Rubio para preguntarle sobre este delicado asunto de Colibar. Buenos días, bienvenida. Buenos días, señor presidente. Bueno, hemos visto declaraciones y manifestaciones de parte del ministerio en el sentido que no habría sido el alimento que ingirió la causa de la muerte. ¿Qué tanta seguridad se puede tener sobre la causa de la muerte? Primero decir, Federico, que nosotros lamentamos muchísimo y queremos usar esta oportunidad para darle nuestras condolencias y transmitir nuestro pesar a esta familia. Realmente lamentamos muchísimo el deceso de esta niña. Tú decías qué tipo de evidencia tenemos de que esto no ha sido causado por el programa Jalibar. Déjame un poquito contar aquí la historia. La niña llega el jueves 7 a su colegio ya mostrando síntomas de fiebre. La niña se sentía mal días antes y esto lo sabemos porque la profesora de la escuela en manifestaciones, incluso firmadas, lo ha presentado así. La niña desayuna con 62 otros niñitos, más o menos 60 niñitos y ninguno muestra ningún síntoma de enfermedad transmitida por alimento. La niña, como se sentía mal, se regresa para su casa. Después de eso, la niña es trasladada a centros de salud y lo que nosotros sabemos ahora, no solamente que ella tenía síntomas antes, sabemos además que no hubo ningún brote de enfermedad porque ningún otro niño fue afectado. O sea, tenemos ya en este momento los resultados de una necropsia y la necropsia lo que nos dice es que la niña ha muerto de una hemorragia pulmonar y de un erema cerebral. Nos hemos asesorado con muchos médicos y ellos dicen que tanto los síntomas de antes como el resultado de la necropsia no evidencian que eso haya podido ser por una enfermedad transmitida por alimento. La primera vez que esta niña fue llevada al centro de salud, la recibieron con fiebre. ¿Y qué hicieron los médicos? ¿Los médicos? Sí, claro. ¿La niña que tenía la pequeña y la regresaron a la casa? La niña ha tenido varios diagnósticos y ha sido trasladada. Ustedes han visto ayer un comunicado del MinSA. Está en cuatro centros de salud. ¿Ese hace cuatro días? ¿Desde el siete? Me parece que el día siguiente ella va y de ahí en adelante ella ha visitado cuatro centros de salud. ¿Y anteriormente a eso ella tenía una historia clínica que se hubiera podido conocer? No, no es no que sea nuestro conocimiento en este momento. Entonces sí sabemos por la profesora de que ella desde hace días ya venía manifestando síntomas, venía manifestando fiebre y un dolor muscular. Por el tema pulmonar y bueno, finalmente un edema cerebral, dice, ¿no? Así es. Ahora, el edema cerebral también puede ser causado por otros agentes. Exactamente. Ahí lo que tenemos nosotros es una investigación en curso. En el concurso de esta semana nosotros esperamos ya tener resultados finales, no de los análisis que están haciendo. Ha salido una conversa fujimorista, Carla Cifra, a decir que ella ha conversado con el médico que trató a la pequeña cuatro días antes de que ella lamentablemente falleciera y que le informó de que la niña llegó con un diagnóstico de intoxicación y abultamiento de abdomen. Bueno, yo diría, miren, en este momento ha sido analizada en cuatro lugares, o sea, debe haber tiendido diferentes diagnósticos. Toda esa síntesis de esa historia y sobre todo, o sea, lo más importante, los resultados finales, los vamos a tener en el curso de esta semana. Ir allá, desconjeturar, el dijo, tú me dijiste. Yo creo que lo más importante en este momento es calma y esperar. Y la claridad que tenemos ahora es que todos los indicios nos muestran en este momento de que no es causado por una enfermedad. En los casos de intoxicaciones que ha habido relacionadas a cual y barma, ¿ha habido alguno donde hubiera solamente una persona o muy pocas personas intoxicadas? ¿O siempre ha sido una intoxicación grupal? Casi siempre ha sido una intoxicación grupal. Mínimo, de lo mínimo que yo recuerdo en este momento son grupos de ocho niños y qué sé yo. Y es que suele suceder, y por eso el comunicado del MinSA, cuando hay un alimento que está malo y que se reparta a una clase entera de niños, ¿no? Un mismo lote que se reparta a varios niños, lo que suele suceder es que son varios niños afectados. En este caso solamente tenemos a esta niña y que ya llegó de su casa. ¿Y se ha revisado la provisión de esos alimentos, de ese lote? Sí, mira, en este caso se trataba de un servicio de canasta de productos. Esto es, nos llegó al colegio la canasta de todos los productos envasados, todos los productos con registros sanitarios válidos dentro de fecha de vencimiento. Entonces aquí no hay una responsabilidad. Ya se revisó eso, digamos. Ya se revisó. Todos estaban dentro de la fecha de vencimiento. Y van a enviar al personal del ministerio a explicarle, porque la información es que los padres de familia y los profesores aseguran que las latas, precisamente, que fueron repartidas se encontraban en mal estado. Y que los padres ya no quieren que sus hijos consuman esos alimentos. No, mira, ese día, ¿qué comió la niña? La niña comió leche, hojuelas de avena y galletas. Ese día no hubo consumo de atún. Ningún profesor, y nosotros tenemos las manifestaciones, ni el director del colegio, han dicho nada similar. Todo lo contrario. Han expresado satisfacción con el servicio alimentario. Han dicho que no hubo ningún niño que se sintió mal. Y si se detuvo en algún momento el servicio alimentario, ha sido por un tema preventivo ante tener cuidado con el resto de niños hasta que esto se esclarezca. Y le repito, algún representante del ministerio va a ir a este cacerío de Nuevo San Lorenzo y hay otro cacerío también del Instituto de Severos, porque la población, luego de ver esta noticia, obviamente se asusta. Todo el tiempo nosotros tenemos representantes de los programas en territorio. Y a la mínima alarma tengan la certeza de que nosotros tenemos inmediatamente desplazados equipos para acompañar a las familias. En este caso hemos tenido al propio director ejecutivo acompañando a la familia y hay un equipo del MinSA. Ahora, obviamente la especulación sobre la causa de la muerte relacionada a Cali Warma, relacionada a Cali Warma, es por los antecedentes. Entonces yo quiero aprovechar ahora para preguntar qué es lo que se ha hecho para corregir los problemas que llevaron a tal cantidad de intoxicaciones grupales, como usted misma ha reconocido. Nosotros, cuando esto empezó a suceder en las primeras semanas de octubre, nosotros rápidamente identificamos dónde se ubicaba el problema. Y ubicamos que el problema se ubicaba en la modalidad de raciones de Cali Warma. Cali Warma llega a los usuarios a través de dos modalidades. La modalidad de ración, es decir, la cajita, la receta preparada y la modalidad de canasta de productos. Ubicado que la mayor parte de los problemas de enfermedades transmitidas por alimentos se ubicaban en la primera modalidad, se decidieron migrar. Y eso es una cosa muy compleja, ustedes apreciarán, hay contratos firmados. Se decidió migrar de esa modalidad a la modalidad de canasta de productos para todos los contratos del segundo proceso de compra. Ya no hay a nivel nacional ningún proveedor que se encargue de preparar alimentos para el programa Cali Warma. No pudimos hacer eso con el primer proceso de compra. ¿Y por qué no? La verdad, porque hay muchos niños que dependen de ese servicio de alimentación escolar. Segundo, porque la mayor parte de proveedores vienen cumpliendo sus contratos. No podíamos terminarlo simplemente. ¿En qué porcentaje entonces? Y la tercera, ¿en qué porcentaje se migraron? Sí, se migraron, se migraron, se migraron el servicio alimentario de más o menos 200 mil niños. O sea, fue una cosa importante. Ese fue un primer tema. Y un segundo tema que yo creo que es muy importante y que realmente queremos destacar es que dijimos, y hemos seguido las palabras diciendo, hay tolerancia cero. Tolerancia cero de negligencia, tolerancia cero de responsabilidad. Y desde el futuro nosotros estamos revisando el programa y eventualmente vamos a mejorar las medidas que se tomarán, vamos a informar las medidas que se tomarán de cara al tercer proceso de compra en el sur. Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias por haber venido a la espera. Gracias, y yo para terminar, ¿han conversado con Pilar Noras? Porque ella en algún momento dijo que de repente podría haber algún tipo de debate. Nosotros estamos de puertas abiertas. Porque ella también dijo lo mismo, que estaba ella dispuesta a poder dar los conocimientos que tenga ella sobre la zona de programas. Yo creo que va a haber un marco para eso, ¿no? El diálogo al que el Premier está convocando creo que sería el espacio ideal para poder conversar de los programas. Muy bien, gracias nuevamente. Gracias, buenos días.